Si al rencor no das lugar, y pronto olvidas la ofensa atroz, y has aprendido a perdonar, eso es de Dios. Bienvenidos a este programa especial, a esta entrega. Estamos tratando lo que es las lecciones del zarandeo. Hay cosas importantes que hemos aprendido sobre el concepto zarandeo, aplicándolo a dos vertientes importantes. Primero, al raveamiento espiritual dentro de la iglesia, que debe provocar todo tipo de dificultad por la que estamos pasando en el tiempo del fin. Y segundo, también enfocándolo a ese zarandeo que hay en tu vida, donde te debates en la indecisión cual Pilato. ¿Qué haré con Jesús, el que se dice el Cristo? Y lo que estamos proponiendo es que usted no corra la misma suerte de Pilato, que creyó que no decidiendo, había quedado intermedio. La realidad es que no decidir, es decidir. Entonces, lo que estamos apelando es que en esa lucha en tu corazón, tú decidas por Cristo y la verdad, para salvación y vida eterna. Así que, hay un programa especial que Dios desea realizar en tu vida, permite que ese programa se lleve a cabo. Antes de hacer uso del texto sagrado, invito a que en la medida de lo posible, donde quiera que usted se encuentre en este momento, tomemos una actitud de oración. Dios y Padre Celestial, entregamos nuestras vidas en tus manos. Entregamos la vida de cada oyente a través de las frecuencias en horario diferido de este programa. Entregamos la vida de cada persona que a través de la tecnología nos sigue a través de nuestra página web. Entregamos la vida de cada persona aquí presente que decide servirte y que desea salvarte. Dios y Padre, al hacer uso de tu palabra, lo hacemos con reverencia. Rogando que nos dé tu poder en ella, que nos hable como nunca antes y que nos cambie y nos convierta para vida eterna. Perdona, oh Dios, nuestros pecados. Límpianos de todo mal, vacíanos de toda suficiencia propia y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un texto que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 8, verso 35. Romanos capítulo 8, verso 35. Es un texto muy conocido. ¿Saben ustedes que ese capítulo 8 de Romanos es una joya? Ese capítulo 8, desde que comienza, usted le nota la belleza. Y hay declaraciones interesantísimas. De hecho, ese es el capítulo que comienza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es el capítulo 8, en el verso 1, así comienza. Y ese texto, ese mismo capítulo que tiene en el versículo 28, ese famoso verso que dice, Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que se conforman con lo que Dios está permitiendo y se someten a su voluntad. Ese mismo capítulo está diciendo en el versículo 35 algo muy significativo. Y ese capítulo que es todo interrogante, el apóstol Pablo, en esa carta, está de manera interrogativa, afirmando la victoria que tú puedes tener en el zarandeo, en las dificultades, en los problemas, si te aferras a Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 35, el apóstol se pregunta, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces enumera de manera interrogativa una lista de cosas y pregunta, ¿Qué es la tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Oiga, cuántas preguntas, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La linda esperanza en el proceso del zarandeo para todo cristiano, para todo ser humano, es que puede confiar en Cristo y puede estar seguro que Cristo nunca le abandonará y que la única victoria suya depende de si usted se aferra a la promesa de Cristo y no permite que ninguna de estas cosas les aparte. Estás pasando por tribulación, eso no puede apartarte del amor de Cristo Jesús. Está pasando por alguna angustia, tampoco eso tiene poder por encima del amor de Cristo. Está pasando escasez en la vida, hambre, desnudez, peligro, amenazas, espada, nada de eso tiene fuerza por encima del maravilloso nombre de Cristo Jesús. Cuando usted conoce a Cristo como es su privilegio conocerle, no hay nada que pueda interponerse entre usted y Cristo. Nada puede quitarle del amor de Cristo. De manera que la victoria de todo ser humano está en asegurarse que nada lo separe del amor de Cristo Jesús. Nada. Aférese a Jesús por encima de todas las cosas. Hay un texto más. En los versículos 38 y 39, el apóstol dice lo siguiente, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué interesante. Yo le digo a cada cristiano que me escuche en cualquier lugar, haga de estos textos, no solamente textos de memoria, haga de esos textos su firme decisión. Que nada ni nadie lo separe del amor de Cristo. El zarandeo, la lucha interna en el corazón del creyente, la lucha grande del que Dios está llamando a seguirle y que todavía no se decide, lamentablemente, es ganada por personas que interfieren en la relación con Dios. Da pena que muchos cristianos declinan su servicio a Dios en base a decir, alguien me trató mal o si alguien me hizo un bien o no. Hay personas que condicionan su servicio a Dios y su fidelidad a Dios dependiendo de cómo lo trate una iglesia, dependiendo de cómo lo trate un hermano, dependiendo de cómo esté la situación. Pero el apóstol nos está enseñando que nada puede separarnos del amor de Cristo y que nada puede interponerse entre usted y la relación que usted tiene con Cristo Jesús. nada ni nadie. Da pena que hay personas que hace tiempo debieron tomar una decisión de seguir a Cristo y esa decisión ha estado condicionada por el que dirán. A lo largo de mi ministerio he conocido un montón de personas que la preocupación por la que no han tomado una decisión es lo que va a pensar mi familia. ¿Y qué va a pensar fulano que yo ahora abrace una verdad como esta? Ellos están convencidos de que la palabra es verdad, están convencidos de que la Biblia dice la verdad, están convencidos de que han encontrado la verdad, pero ahora están preocupados por lo que pensarán los amigos, por lo que pensarán aquellas personas que me han visto de otra forma. Están pensando también por lo que podrían perder a causa de la verdad. Están pensando también por los placeres a los que se han acomodado en esta vida, placeres que consiente de que son dañinos y que no son buenos y que no son buenos y entonces entran en conflicto con el Cristo que les llama a aceptarle. Recuerden ustedes que el concepto zarandeo tiene un significado en la escatología profética del tiempo del fin, pero bien es cierto también que hay un gran zarandeo en el corazón de aquellos a quienes Dios está llamando para que se alisten en la fila de la verdad. Aquellos a quienes estaban conociendo algo de la Biblia pero han entendido que han encontrado una luz plena en la palabra de Dios. Aquellos quienes han estado en el mundo viviendo conforme a lo que estaba su razonamiento y ahora han encontrado el verdadero razonamiento en Cristo, la verdad y ahora hay un zarandeo en su corazón. Y la pregunta es después de haber conocido a Cristo de manera especial en esta jornada de 40 días ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿qué vas a hacer con Él? Empezó tu zarandeo en tu corazón porque ahora Pablo te desafía diciendo que a él nadie lo iba a separar del amor de Cristo Jesús. Él se creía un religioso devoto se creía un religioso que estaba en lo correcto y persiguió a quienes no creían como él pero se encontró con el Cristo de la gloria y el Cristo de la verdad y entonces no fue rebelde a la visión celestial y dijo ¿qué quieres que haga Señor? Y desde ese entonces se dedicó a establecer a construir el reino de Cristo en el corazón de la gente a quienes tocaba para salvar. Y ahora en sus tiempos finales está diciendo en sus cartas que nadie puede separarlo del amor de Cristo. Y la lista es interesante estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni aún ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada me podrá a mí separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esa es la decisión que debes tomar. En eso consiste tu zarandeo. ¿En qué debes decidir? Debes decidir pero no estás solo en el zarandeo. Estás con Cristo Jesús que te da victoria. Yo invito a cada creyente no importa cuánto o si mucho o poco tiempo tiene la iglesia. Yo invito a cada persona que se está preparando para hacer un pacto con Cristo y servirle que ponga su vista en Cristo y en su salvación. Hay muchos cristianos distrayéndose en el tiempo del fin. Hay muchos cristianos distrayéndose en la hora undécima o repito en la parte final de la hora undécima porque estamos casi en la hora número doce en el contexto de la palabra que tocábamos en el día de ayer. Es decir hay gente que se está distrayendo está oyendo con un comezón de oír doctrinas erradas está siguiendo a personas que le ponen el defecto en relieve los defectos de su iglesia. La iglesia de Cristo no se muestra perfecta pero es la iglesia de Cristo. Y la iglesia es perfecta aunque los miembros no lo sean porque basada en la perfecta palabra de Dios. Y la obra es perfecta aunque los obreros no lo sean. Abrace la verdad y siga la verdad. Y ponga su vista no en hombres no en comentarios ni murmuraciones no en inventos del enemigo para mermar su fe ponga su vista en Cristo Jesús y aférrese a su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque nadie debe tomar tu corona. Hay montón de gentes siendo engañados en esta hora del tiempo del fin apartándose de las filas y otros están tomando su corona. Por mucho tiempo se creía que la iglesia sería diezmada y que la iglesia se quedaría con solamente un puñado pero cuando usted revista el texto bíblico y revisa la inspiración la iglesia si bien es cierto que muchos saldrán también otros vendrán a ocupar ese lugar. Y Dios está llamando gente sincera que no teman darle al pecado el nombre que le correspondan que sean tan leales al deber como a la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desprome en los cielos. Por eso el llamado es solemne a ti. Quiero compartir esta cita contigo que se encuentra en mensaje selecto tomo 3 la página 482 y la 483. Esta cita de la inspiración nos da esta revelación. Hay personas que recibirán la verdad y estas ocuparán los lugares que dejaron vacantes los que se ofendieron y abandonaron la verdad. El Señor obrará de tal manera que los disgustados y descontentos se separarán de los felices de los fieles y leales. Las filas no serán disminuidas. Los que son firmes y fieles llenarán los lugares dejados por los que se ofendieron y apostataron. Note eso. Las filas no serán disminuidas. Los que son firmes y fieles llenarán los lugares dejados por los que se ofendieron y apostataron. Hay gente que se vive ofendiendo y sale de las filas. Hay gente que su relación con Dios depende de cómo lo traten en la iglesia o cómo lo trate alguien. Hay gente que su fidelidad en Dios me ofrenda depende de cómo si el pastor cae bien o si la iglesia hace lo que yo entiendo que deben hacer. Mi fidelidad a Dios mi obediencia a Dios no debe depender de cómo la gente haga las cosas. Mi fidelidad y mi obediencia a Dios debe depender de una relación directa con Él. Si entiendo que en la iglesia si entiendo que en mi grupo hay cosas que no están claras digámoslo en el tono correcto a la persona adecuada pero nunca emprendamos una negativa contra Dios a férrese a su Dios. Porque el zarandeo es fuerte y es muy engañoso pero repito Dios está de tu parte no tienes por qué ser vencido en este zarandeo tienes todas las herramientas a disposiciones para que puedas salir victorioso en esta crisis final. Tiene toda la intención de las cuestas celestiales de que la verdad llegue a ti la palabra llegue a ti de que amigos te traigan a la iglesia de que haya tecnología para que llegue la palabra ya en tu casa donde tú estás que de cualquier forma aunque sea por una frecuencia llegue este mensaje porque el Dios del cielo está interesado en sostenerte en medio de la crisis y que decidas vida eterna por él. Quiero mostrar dos lecciones del zarandeo brevemente. La primera que me llama la atención es Pedro zarandeado. Me llama la atención porque Cristo le anunció con anticipación a Pedro que sería zarandeado pero también le anunció con anticipación la promesa de sostenerle y de rogar por él. Usted puede encontrar en el Evangelio según San Lucas el capítulo 22 y los versos 31 y 32 Evangelio según San Lucas capítulos capítulos 22 versos 31 y 32 dice la siguiente declaración Dijo también el Señor Simón Simón Recuérdense que Simón es Pedro su primer nombre era Simón y Cristo le puso Pedro después de aquella famosa confesión y le dice Simón Simón es aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma tus hermanos que interesante Cristo ya había orado por Pedro para que cuando llegara la prueba él pudiera mantenerse firme y entonces en la experiencia tener compasión con los que yerran y alentarlo a alcanzar el arrepentimiento como él lo alcanzó que interesante esto Pedro quiero revelarte algo lo que Cristo le está diciendo se me ha comunicado que en las huestes celestiales ha llegado una solicitud de que se permita que se te zarandeo de forma extraordinaria el cielo lo ha permitido pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y cuando tengas la victoria ahora no estés arrogante con los demás porque tú tienes fuerza espiritual y has vencido sino que ahora ve a los débiles y con tu experiencia confirmalos para que tengan victoria en Cristo Jesús la razón por la que pasamos por el sedazo la razón porque se nos coloca en la criba la razón por la que se nos coloca en el horno de fuego es para que nuestra experiencia ayude a subir a la altura espiritual a aquellos que vienen en el camino seamos compasivos con los que pasan dificultades que entendamos lo que significa la lucha y el zarandeo he rogado por ti para que tu fe no falte pero vuelto una vez confirma a tus hermanos y Pedro salió victorioso porque aunque se notó la flaqueza porque recuerden que cuando Dios permite que seamos probados no es para él saber si somos fieles porque ya él lo sabe es para que usted mismo se dé cuenta donde está su debilidad y caiga de rodillas ante Dios y Dios le dé el poder para la victoria también para Dios colocarle a usted como un espectáculo de la gracia ante el mundo y decir mira cuan fiel es mi hijo a pesar de todo se mantiene fiel o mira también otro modelo aunque falló se aferró al arrepentimiento que da el Espíritu Santo no permitió que Satanás le llenara de remordimiento pero alcanzó el arrepentimiento y la conversión del Espíritu y tiene victoria Dios quiere que tengamos victoria hermanos estamos pasando por tiempos peligrosos pero Dios está con nosotros amigos ustedes tienen una lucha en su corazón hay personas que me están escuchando y tienen una lucha terrible en su corazón yo lo sé porque no hay una cosa que provoque una lucha más grande en el corazón que ver la verdad tan clara en la Biblia y ahora que voy a hacer con esta verdad y que voy a hacer con lo que me gusta hacer que voy a hacer con esta verdad y con lo que los amigos me enseñan que yo tenía que hacer que voy a hacer con esta verdad y con lo que los familiares y amigos me dicen que yo debo hacer yo te invito a aferrarte a la verdad poderosa de Cristo Jesús la otra parte es el horno de fuego ayer y hoy hubo un horno de fuego ayer también lo hay hoy noten ustedes este texto que aparece en el libro de Daniel capítulo 3 libro del profeta Daniel capítulo 3 verso 6 y cualquiera que no y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo cuando ustedes tengan tiempo porque por razón despacio no voy a leerlo completo pero ustedes van a leer en su casa el capítulo 3 del libro de Daniel es la tarea de hoy les aseguro que cuando usted comience a leer el versículo 1 no lo va a soltar hasta que no termine es la historia de los tres jóvenes hebreos hebreos echados al horno de fuego y noten ustedes el versículo que seleccioné para compartir con ustedes el versículo 6 y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo lo que yo quiero decirte en esencia con ese texto que toda lucha que enfrenta el cristiano que toda lucha que enfrenta el ser humano en este tiempo va más allá del problemita en sí que estás enfrentando va más allá del vituperio que te tiene el vecino o el ataque o la burla que tienen las personas porque vas a aceptar a Cristo o porque eres cristiano el asunto estriba en adoración oiga esto montón de gente están preocupándose y por qué ustedes insisten en el sábado y por qué si todo el mundo guarda el domingo porque ustedes insisten en el sábado porque no se trata de un día se trata de adoración se trata no de cual día yo guardo sino a cual Dios yo adoro entonces que está ocurriendo cuando viene un problema a mi vida cuando el vecino me quiere hacer agravio cuando en la empresa me quieren molestar no se trata del problema en sí se trata de a quien vas a adorar a quien adoras todo zarandeo todo zarandeo llámese como se llame y la forma que sea tiene que ver con adoración a quien adoras y es tu decisión mi hermano de persistir aceptando adorar a Dios por encima de todas las cosas es tu decisión amigo que nos escucha en cualquier lugar y que todavía no ha tomado la decisión es tu responsabilidad de decidir a quien voy a adorar a quien voy a adorar cualquier cosa que se nos invita a hacer satanás se atribuye la gloria a él y la adoración cuando estamos haciendo lo que a él le gusta y no lo que Dios agrada cuando hacemos lo que a Dios agrada lo estamos adorando en espíritu y en verdad recuerdan ustedes lo que pasó en Daniel capítulo 3 el rey Nabucodonosor había hecho una estatua de oro entera porque ustedes recuerdan que en un tema pasado hablé de esa estatua del sueño que él tuvo y que la estatua era de diferentes metales ¿recuerdan? pues el rey Nabucodonosor desafiando a Dios y diciendo que no se va a cumplir lo que Dios dice no mandó a hacer la estatua de los metales que vio en el sueño que Dios le había mostrado sino que hizo una estatua de oro entera desafiando a Dios y diciendo no yo seré para siempre mi reino será para siempre hasta siempre y hasta el final y no solamente hizo una estatua y la levantó bien alto símbolo del poder del imperio babilónico sino que tiró un decreto de que todo el mundo tenía que venir a una fiesta de convocación y que todo ser humano que viniera a la asamblea convocado por el imperio cuando se tocaron unos instrumentos que estaban ya pautados y arreglados debían todos postrarse ante la estatua que él había adorado había construido símbolo de su poder eso ocurrió dice el libro de Daniel en la llanura de Dura vaya que nombre la llanura de Dura porque allí hubo una prueba muy dura se llamaba la llanura de Dura eso tiene un significado en hebreo que no nos ocupa ahora la exégesia hebrea pero en esa llanura se plantó esa estatua y el decreto del rey todos cuando suenen los instrumentos postrense y sonaron los instrumentos y el montón de gente la mayoría se postró a adorar la estatua porque la orden era que si alguien no adoraba iba a ser echado en un horno de fuego que el rey tenía preparado pero en medio de la multitud se quedaron tres de pie tres como Dios espera que seamos tú y yo que no nos postremos ante los afanes de este mundo que no nos postremos ante los placeres de este mundo sino que digamos solamente a Jehová adoraremos y a él solo serviremos cuando estos tres se pusieron y se quedaron de pie enfadó a muchos de sus compañeros y habían personas que sabían que estos tres jóvenes hebreos tenían puestos estratégicos eran fusionarios del imperio por su sabiduría así que aprovecharon a ver si el rey los quitaba y fueron donde el rey le dijeron mire rey estos jóvenes no los respetan a usted ni a su decreto los instrumentos sonaron y ninguno se postró a adorar la estatua símbolo de su poder y el rey dijo como traiganme esos muchachos y trajeron a los tres jóvenes Sadrach Mesach y Abednego según los nombres caldeos que Babilonia le había puesto y le preguntaron Sadrach Mesach y Abednego es cierto que ustedes no se postran ante la estatua símbolo de mi poder y ellos le dieron una respuesta que necesitamos aprender a dar nosotros en este tiempo mire rey es que nosotros servimos a un dios en espíritu y en verdad y no adoramos imágenes ni estatua el rey se enfadó cuando usted le dé respuesta cierta a su compañero cuando usted le dé respuesta cierta a su jefe de trabajo cuando a usted le estén mandando hacer una cosa ilícita contraria a la conciencia de lo bueno usted tiene que dar una respuesta basada en lo que dice Jehová pero espere que la gente va a sentirse desafiado y como el rey va a decir ah pues ustedes no me respetan pues le voy a dar una oportunidad voy a hacer que suenen otra vez los instrumentos para que se postren ante la estatua símbolo de mi poder y para intimidarlos dice el rey guardias pongan más calor al fuego del horno a ver si ellos no son motivados a adorar la estatua símbolo de mi poder y miró a los tres jóvenes como si le dijeran pídale un permiso a su dios pídale un permiso a su dios y postres y salieron de este problema esa palabrita es significativa verdad la traigo a un lenguaje de ahora muchas veces nos dicen pero pídale un permiso a dios ven vamos a este sitio no es asunto de permiso es asunto de principio y el rey miró a los tres jóvenes y le dijo y ahora se van a postrar ante la estatua símbolo de mi poder o que dios los librará de mi horno de fuego y ellos dieron una respuesta que usted debe prestarle atención cuando lea ese versículo en el capítulo 3 subrayelo para que se aprenda esa respuesta y la dé en todo momento ellos dijeron mire rey el dios al que nosotros servimos puede librarnos de tu horno de fuego porque el es poderoso y gloria a dios por eso cuanto creen que dios puede librarnos pero agregaron algo ahora oh rey sepa usted que si no nos libra como quiera solamente a jehová nosotros vamos a adorar eso es determinación y firmeza no es fiel porque las cosas van suave no es fiel porque dios hizo un milagro es fiel en todas circunstancias porque dios merece nuestra fidelidad no es que vas a aceptar a cristo porque no hay obstáculo es en ese obstáculo que tiene que debe decidir irte por cristo para vida eterna no es aceptar a cristo porque no hay ninguna situación que te lo adverse es ahora cuando hay oposición que debes reconocer que cristo es tu victoria y que cristo merece tu absoluta adoración el rey se enfadó y dijo no puede ser no puede ser suenen los instrumentos y sonaron los instrumentos y los jóvenes se quedaron como que no era con ellos así que vinieron unos verdugos y cargaron a estos tres muchachos como si fueran tres muñequitos y entonces se acercaron allá y fueron al lugar donde estaba el horno de fuego y lanzaron a los muchachos al horno de fuego se les había olvidado a ellos que el rey mandó a ponerle más calor si o no así que quienes lanzaron se acercaron al lugar acostumbrado y el resplandor inmediatamente quemó a quienes los lanzaron porque estaba más ardiente fueron echados al horno de fuego los echaron si o no una lección en el zarandeo sabe cual es la lección ahí en el zarandeo que muchas veces Dios no nos libra muchas veces Dios deja que nos echen nos echen en el foso de los leones muchas veces Dios deja que nos echen en el horno de fuego muchas veces Dios permite que alguien nos haga un agravio lo que tú puedes estar seguro es que Dios siempre estará a tu lado Dios siempre estará a tu lado dice la historia que el rey quiso ir a contemplar a ver como se quemaban tres cuerpos en el horno porque no era muy usual que personas desafiaran al rey y le callara esa sentencia así que era una oportunidad para ver como tres cuerpos se queman en un horno así y de esta manera y que interesante cuando se acercó al horno se asustó porque cuando miró dentro del horno en vez de ver tres vio a cuatro y llamó a los capitanes a los gobernadores y a los del consejo vengan que es lo que está pasando aquí y vinieron todos los capitanes a los gobernadores a los del consejo y no fueron tres que yo mandé echar si rey fueron tres a Sadrach Mesach y a Betrego y porque yo ahora veo cuatro y el cuarto es semejante al hijo de los dioses el mismo Cristo descendió del trono celestial a estar en compañía de sus fieles hijos el rey pagano identificó al hijo de Dios con un lenguaje caldeo el hijo de los dioses pero era el hijo del Dios verdadero el príncipe Manuel el arcángel Miguel el Dios y príncipe de paz el mismo que está en tu lucha el mismo que está de cerca con tu problema el mismo que está mirando tu escasez el mismo que está debatiendo en tu corazón una lucha intensa con Satanás diciéndote dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos el mismo Cristo descendió a estar con sus jóvenes fieles porque yo honro a los que me honran el rey los llamó Sadrach Mesata Betnego vengan y cuando ellos salieron Cristo desaparece y se juntaron los gobernadores y los capitanes y los del consejo para mirar aquellos tres varones que ni un cabello el fuego le quemó y su ropa ni siquiera tenía olor a humo porque confiaron en Jehová de los ejércitos yo te invito a confiar lo que dice el libro de Isaías capítulo 42 capítulo 43 verso 2 Isaías capítulo 43 verso 2 dice claramente cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti promesa de Dios aférrate a ella en las pruebas haz de Cristo tu castillo fuerte haz de Cristo tu castillo fuerte en las pruebas castillo fuerte es nuestro Dios defensa y buen escudo con su poder nos librará en este trance agudo con furia y con afán acózanos Satán por armas deja ver astucia y gran poder cual él no hay en la tierra luchar aquí sin el Señor cuán vano hubiera sido más por nosotros pugnará del Dios el escogido ¿sabéis quién es? es Jesús el que murió en la cruz Señor de Sabaob omnipotente Dios él triunfa en la batalla aun cuando estén demonios mil prontos a devorarnos no temeremos porque Dios vendrá a defendernos que muestre su vigor Satán su furor dañarnos no podrá pues condenado está por la palabra santa sin destruir la dejará aunque mal de su grado es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado que lleven con furor los bienes vida honor los hijos la mujer todo ha de perecer pero de Dios el reino queda aférrate al reino de Cristo en las pruebas haz de Cristo tu castillo fuerte ¿cuántos quieren hacer su castillo fuerte de Cristo Jesús? ¿cuántos? pues yo les voy a mostrar en breve instante les voy a mostrar tres preciosas almas que han dicho no al pecado y si a la vida en Cristo Jesús tres preciosas almas que han hecho de Cristo su castillo fuerte tres preciosas vidas que dejando al mundo siguen a Cristo no porque tienen más fuerza de voluntad que tú sino porque confiaron en su debilidad en el poder de Cristo Jesús oremos Dios y Padre gracias por este mensaje gracias gracias porque en medio del zarandeo y la prueba en el tiempo del fin Cristo lucha a nuestro lado dale la seguridad a cada amigo que nos escuche en cualquier lugar que en su lucha interna donde el enemigo pelea la supremacía de su corazón Cristo está de su lado para que respondan positivamente al llamado dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos gracias por la bendición especial que nos da en tu palabra ahora al participar de esta linda ceremonia bautismal que al ver este lindo ejemplo muchos que deben tomar esta decisión se han movido por tu espíritu a decidirse para vida eterna enséñanos mientras vemos esta ceremonia en el nombre de Cristo Jesús amén